¿Qué es el arroz con leche? Puede ser horneado, puede ser también en refrigerador, para que quede durito y momento de partirlo quede como si fuera un pastel. Muy bien, que quede con cuerpo. Bueno, pues entonces aquí están los ingredientes. Exacto. Arroz con leche, ya totalmente frío, lo más frío posible. No le voy a agregar más leche porque lo que quiero es empezar a cubrir mi... Tu molde. Mi molde. Que esté como un poco seco. Que esté un poco seco, exactamente. Vamos a utilizar lo que son láminas de durazno. Kiwi. Y para decorar y darle un poquito de color, cerezas. Muy bien. Va a ser muy sencillo. Voy a empezar a vaciar para rellenar mi molde. Un poco de arroz. Y voy a ir extendiendo. Sí es muy importante irle extendiendo para que se vaya formando... La tarta. La tarta, exactamente. O veo aquí un sartén. Sí, sí, sí. Si se horneara, si se horneara va a quedar doradito. La parte de abajo. Sí, nada más hay que dore un poquito la parte de abajo. En el horno. En el horno. Aproximadamente unos 150 grados. Nada más a que me haga la costra. Y listo. Y ya después se procedería con todo lo que vas a hacer. Exactamente. Háganme cuenta que antes de meterla al horno, ya tengo precalentado mi horno a 150 grados. Ya que tengo formada mi base o mi costra de arroz con leche, se dan cuenta, no está líquida. Esto me va a servir mucho para poderlo yo desmoldar sin problema. Pero tampoco está como muy seco, ¿eh? A lo más seco posible. Ahorita hay que dejarlo así, que esté bien, bien, bien extendido. Y ya que tengo mi molde, o así como dicen, lo meto al horno o al refrigerador. Una hora aproximadamente el refrigerador para que tenga la consistencia firme. Y empezar a decorarlo. Ya que está frío, lo vamos a decorar. Para eso son las nuestras láminas. Va a ser muy sencillo, muy rápido. Se van a dar cuenta que le pueden poner mango, le pueden poner durazno, le pueden poner también piña. Esto es lo que ustedes pueden empezar a ponerle a nuestra... Otro platillo económico. Muy económico, porque muchas veces decimos, ¿qué postre hacemos con arroz? Muchas veces decimos, el único postre que sabemos hacer con arroz es... Arroz con leche. Y esa es otra forma de que tenemos invitados. Otra vez que también vienen nuestras cenas de Navidad o vamos a ir a alguna comida. Es un postre muy rápido, muy sencillo, muy económico. Ya podrás preparar y tener mi arroz con leche preparado en casa. Y listo. Aquí realmente el costo va a aumentar o va a bajar según la fruta que ustedes le pongan, ¿verdad? Exactamente. Vamos a darle un toquecito de color verde. Le vamos a agregar nuestro kiwi. Y darle el toque que ustedes quieran. Me voy a repetir, puede ser kiwi, puede ser hasta el melón. Claro, y aquí, aquí porque ya saben, es tiempo de televisión, pero le pueden hacer como las tartaletas, como que vienen todo seguidito, ¿verdad? Y que todo repleto, ¿no? Exactamente. Igual, nomás para terminar de decorarlo y darle el toque de color. Los colores recuerden que entre más llamativos sean nuestro postre, más nos va a llamar la atención. ¡Ay! Y esto fue de volada, Jorge. Ok, y tengo listo ya lo que es mi tarta. Lo podemos desmoldar, en este caso lo vamos a meter al refrigerador, para que esté un poquito más firme. Y tengo lista mi receta del postre. ¿Cómo se ve en gran close-up, Domingo? Yo creo que se ve muy fotogénico, así como ustedes, chicas y chicos que han asistido aquí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos encontrar más recetas, Jorge? Más recetas en nuestra página de internet, que es www.usarais.com.mx, nuestra página que es www.araisgourmet.com.mx, nuestra página de Facebook, Vida Sana con Arroz, y los videos en Usarais TV en YouTube. Bueno, pues ya vieron. Aplauso a nuestro chef, Jorge, que de volada nos hizo este postre, lógico, con arroz. Continuamos.